Si te estás iniciando en el golf ahora, debes saber que hay dos cosas fundamentales en el golf. La dirección y el contacto. Y la primera cosa que debes trabajar, si eres nuevo en esto, es el contacto. Es lo más importante, porque si no logras un golpe sólido, no vas a disfrutar del golf. Y las tres claves para pegar golpes sólidos en todo momento son, en primer lugar, comprobar la posición en el backswing. ¡Ey! Como lo veis ahí. Bien. Ok. Vamos a golpear ahora la bola. Fijaos bien en la posición en la subida. Correcta. Este último contacto está bien, pero hay una cosa que debes apuntar. Y es que hay que llevar el palo un poquito mejor hacia atrás en el backswing. Ahí. Bien. La segunda cuestión la acabamos de ver ahora. Y es que cuando ha golpeado la bola, levantaba el talón derecho. Este es otro de los puntos clave. Tienes que mantener el talón del pie derecho sobre el suelo cuando haces el swing. Ahora está mejor. Bien. Vamos a verlo. Bien. Mejor. Esta es la segunda cuestión. Y la tercera es que hay que terminar el swing manteniendo el equilibrio. Esto es fundamental. Hace el swing de prácticas para asegurarte. Y mantén siempre el equilibrio cuando terminas el swing. Si tú tienes diez cosas que aprender en el golf, empieza por una, luego otra, luego una tercera. Pero lo más importante es que logres un golpe sólido. Y para eso, estos son los tres consejos. Terminar el swing equilibrado es súper importante. Ahí.